Las noticias más importantes de este 26 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. Para este día nos mantenemos en vigilancia debido a que el huracán Ian se encuentra en el Caribe, al norte de Honduras, y su trayectoria lo mueve hacia Cuba durante este día y mañana. Estas condiciones mantendrán la zona de convergencia tropical bastante cerca de nuestro país. Por lo tanto, las probabilidades de lluvia se mantienen. El ministro de Medio Ambiente indicó que los remanentes del huracán Ian provocarán más lluvias y tormentas durante esta semana en El Salvador. El pronóstico se mantiene con lluvias de baja intensidad, pero constantes, en horas de la mañana, y tormentas eléctricas con ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora durante la tarde y noche. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bedegaín, y el director de Protección Civil, Luis Amaya, detallaron que durante las últimas 24 horas, las lluvias han provocado 11 deslizamientos, dos viviendas afectadas y tres muros colapsados. Las autoridades también reportan 176 personas albergadas. Asimismo, dos personas han fallecido al ser arrastradas por la corriente en Quebradas, una de ellas en San Miguel y otra en San Vicente. Con estas dos nuevas víctimas, suman 14 las personas fallecidas en septiembre por desastres naturales en El Salvador. Protección Civil mantiene la alerta estratificada, roja en 28 municipios y naranja en el resto del país. Una operación de búsqueda de pandilleros desarrollada por la Policía Nacional Civil la semana pasada impidió que el sitio arqueológico descubierto en el río Las Cañas, saqueado el pasado viernes, fuera resguardado por el Cuerpo de Agentes Municipales de Tonacatepeque, según informaron trabajadores de esa comuna. El Ministerio de Cultura de El Salvador reconoció la semana pasada la zona de la quebrada Pacún sobre el río Las Cañas como área de interés cultural. Esta declaratoria permitía solicitar el apoyo de la PNC y agentes del CAMP para resguardar el perímetro. Sin embargo, esta protección llegó al sitio después que personas desconocidas saquearan los vestigios prehispánicos encontrados en el río, que datan de los años 400 y 600 d.C. El delegado de Cultura del municipio de Tonacatepeque, Fabricio García, aseguró a la prensa gráfica que la comuna estaba lista para cumplir con la orden de resguardo emitida por el ministerio, pero recibieron órdenes de la policía para frenar el envío de elementos por un operativo antipandillas en la zona. 4.248 unidades del transporte colectivo con más de 15 años de fabricación saldrían de circulación con la entrada en vigencia de la nueva ley de transporte terrestre. La ley todavía vigente expresa que las unidades pueden circular con un máximo de 20 años de fabricación. Sin embargo, la normativa dictaminada el pasado 13 de septiembre por la actual Asamblea Legislativa señala que la antigüedad máxima de las unidades del transporte colectivo será de 15 años. De esta forma, el 40.51% de buses y microbuses que circulan actualmente en el país deberán de quedar fuera de línea. Además, el artículo 55 de la nueva ley de transporte establece que la autorización para la sustitución de las unidades la emitirá la Dirección General de Transporte Terrestre, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en esta ley o en el reglamento. Sin embargo, de momento ni los legisladores ni los transportistas han hecho referencia a la forma en la que se podría llevar a cabo dicho proceso de sustitución. Definitivamente hay denuncias de que dichos cambios de medidor se están haciendo sin notificación previa. No es la generalidad, pero sí hay muchos casos en que no se les ha notificado al consumidor del cambio de su medidor. Por lo tanto, también hay algunas denuncias que en algunos casos los consumidores han comprado medidores, los han entregado a ANDA para su calibración y obviamente su instalación, pero han pasado tres meses y no se ha hecho dicho cambio. El Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, y la Fundación Enlace de las Asociaciones de Consumidoras de El Salvador Enlaces han recibido al menos 70 denuncias individuales sobre cobros discrecionales, cambio de medidores sin consultar al usuario en contra de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Las denuncias se han registrado en Sonsonate y en el área metropolitana de San Salvador. Verónica Martínez, técnica jurídica del CDC, indicó que el cobro se está cargando en los recibos como un saldo pendiente, un saldo vencido, es decir que los consumidores tienen incertidumbre por qué no se les está informando a qué se debe o a qué se refiere el cobro dentro del recibo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.